Desde 1991 llevamos salud, sabor y calidad a su paladar. Aceites de oliva El Olivar Aceite puro, una combinación agradable del aceite de oliva virgen y refinado, cuyo olor y sabor delicado, suave y ligero, es la mejor opción para ir acostumbrando a los niños al sabor del olivo, convirtiéndolo en la mejor opción para aderezar, guisar y preparar las papillas de su bebé. Aceites de oliva El Olivar, bueno por naturaleza.